Amigos, para mí un placer recibir desde Puerto Rico Un artista que se ha sabido ganar su lugar en la música urbana Le dicen la voz Porque tiene una voz realmente que ha encantado Está con nosotros Jake Wheeler Bienvenido a Versión Original ¿Cómo te sientes? Mira, estoy muy bien, gracias a Dios Contento y súper feliz con el apoyo Y agradecido con el apoyo que me han dado RD también Yo creo que son mi segunda casa Yo estoy loco por ir para allá La pandemia me dañó todo lo que yo iba a hacer por allá Pero me alegra saber que tengo a mi gente de allá Apoyándome y dándole duro a mi música Yo diría que tú eres como el fenómeno de los últimos años En el género urbano Porque contigo se vio algo muy particular Y es que tú llevas de nuevo Y pones de moda el romanticismo en el género urbano Cuéntame cómo inicias en esta pasión por la música urbana Y a propósito Estamos en la entrevista Y estás en medio de darte un corte Porque sé que vas a hacer un video más tarde Claro que sí Pues mira, ¿cuál fue tu pregunta? Perdóname Te preguntaba sobre Y decirle a la gente que está viendo esta entrevista En estos momentos Que estás recortando Porque vas a grabar más adelante un video Y te preguntaba ¿Cómo nace en ti esta pasión por la música? Que no es de ahora Llevas ya más de cinco años intentándolo Sí, mira Yo creo que la música siempre vivió en mí Yo creo que eso marcó siempre Un paso bien adelante en mi mente ¿Me entiendes? La música siempre era como que mi espacio Siempre lo será Es mi espacio Es mi felicidad Y desde niño yo siempre sentí esa felicidad Cuando se trataba de la música ¿Sí me entiendes? Y el hecho de que mi familia también le tiene un respeto increíble a la música Desde que yo soy niño yo veía eso Yo veía cómo cantaban mi papá, mi mamá Para la iglesia Y yo pues le tuve siempre ese cariño Y veía que había un escape bien bonito en la música Y pues yo creo que desde ahí Fueron desde mis inicios desde niño Yo siempre dije Algo en la música yo voy a hacer Yo siempre me sentía diferente a los demás Siempre sentía que Que algo iba a ser Este grandísimo En algún momento de mi vida Y pues gracias a Dios Se está cumpliendo todo en el nombre del Señor Decía que contigo se dio Que vuelves a llevar el romanticismo A ponerlo de moda en el género urbano ¿Por qué esta temática En tus letras, en tus canciones Y recientemente hiciste el primero Yo diría que fue el primero De los conciertos virtuales en esta pandemia Acústico Sí, mira Yo siempre me enfoqué O sea No siempre me enfoqué Pero yo siempre he sido un chamaquito Bien romántico He tenido muchas situaciones en el amor Positivas y negativas ¿Me entiendes? Pero yo De todas he aprendido algo Y pues Eso me hizo entender Que Del amor Se saca lo real ¿Me entiendes? So Para yo poder Yo decía Para yo poder llegar a algo en la música Tiene que ser con el amor ¿Me entiendes? Tiene que ser con algo real Y pues Es por eso que yo siempre me enfoqué en el amor Siempre me enfoqué en el romanticismo En el desamor Yo pasé por mis situaciones Como te dije Y todo lo Todo lo he proyectado en la música Así me entiendo Y pues Yo fui uno de los primeros Fíjate Como es la vida Antes de que saliera la pandemia Yo hice mi concierto virtual Como si yo supiera Que Que iba a pasar la pandemia Y Y creo que fue increíble Ese Ese Unplug Y La experiencia que tuve Fue bien bonita Este En verdad En verdad Me encantaría hacerlo otra vez Pero esta vez hacerlo Con todas mis canciones Con el primer álbum Y con el segundo Pero pues algo que Se tiene que trabajar bastante Pero si me encantó muchísimo La experiencia Fue increíble En verdad Fue el primero en realidad Bueno yo creo que De los artistas urbanos Fue el primero creo Si me equivoco Yo creo que sí Un momento que marcó Lo que ha sido tu carrera musical Fue cuando Te llenaste de emoción Lloraste en el escenario En ese concierto En Puerto Rico Porque significó mucho para ti Luego de tanto tiempo De intentarlo Intentarlo Y ver al público Coreando Tus canciones Cuéntame de ese momento Que mucha gente Entendía Que fue un momento Impactante Porque verte Emocionado en el escenario No se da habitualmente Exacto Mira yo Yo te puedo decir Que no hay mayor trofeo Ni hay mayor Como que logro En la vida Puedes tenerlo todo Puedes tener siete gramos Y puedes tenerlo todo En realidad Pero Que tu público Y tus fanáticos Te griten tus canciones No te dejen cantarlas Yo creo que ese siempre Siempre es El mejor regalo De cualquier artista Entonces para mi comienzo Eso era algo Que yo veía súper lejos Por el hecho De que yo estaba cantando Canciones románticas Y eso no estaba En línea Para ese momento ¿Me entiendes? Y el hecho De que todo el mundo Cantó Todo el mundo Gritó mi canción Creo que eso fue Como que el destino Diciéndome Vas por el Vas por el buen camino ¿Me entiendes? Vas bien Y pues por eso Fue que yo tuve que llorar O sea lloré Obviamente de felicidad Lloré de orgullo De que estaba muy contento Porque en realidad En realidad Es una bendición Tú escuchar Aunque sea cinco personas Cantando tu canción Eso es una bendición Y ahí había Más de cinco personas Ahí había como Más de mil ochocientas O más de mil ochocientas personas ¿Por qué Jay Wheeler? ¿Y por qué La voz favorita? Mira Jay es La J de José Mi nombre De pila Es José Ángel Entonces Wheeler Me lo puso un fanático Hace años atrás Porque yo puse En Facebook Corillo Estoy buscando algo Que Acompañe el Jay Y un fanático Me puso el Wheeler En un comentario Y a mí me gustó mucho Y en el próximo freestyle En el video Yo hacía freestylante Y en el próximo freestyle Puse Jay Wheeler De nombre Y vi que Que nadie se enfocó En el nombre Vi que a todo el mundo Le gustó Y pues la voz favorita Fue porque Yo puse un preview De una canción mía Por Snapchat Y una fanática mía También me dijo Que la voz mía Es la favorita De ella Y ahí fue que yo dije Oh, esto me gusta Como que la voz favorita ¿Me entiendes? Y pues los mezclé Los dos Y pues Jay Wheeler Es la voz favorita Desde que comencé Tengo a Jay Wheeler La voz favorita Y al principio Todo el mundo me decía Ah, cámbiate ese nombre Que ese nombre no sirve Que ah Y yo dije No, ese es el nombre Que yo voy a tener toda la vida Y ahora todo el mundo Me conoce por Jay Wheeler Gracias a Dios Y quisiera que nos hables también Sobre los logros Que has tenido En este tiempo En la música Logros que te llenan de orgullo Y que nos gusta a nosotros En este programa resaltar De jóvenes que han querido Incursionar en la música Sé que No es fácil Pero para ti ¿Qué es el significado Los logros que has conseguido A través de tu pasión? Mira Yo creo que Uno de los mayores logros Que yo tengo en mi vida Y es un logro Que yo luché muchísimo Muchísimo Aunque no lo creas Lo luché más que a la música Era Escuchar a mi mamá Y a mi papá decir Estamos orgullosos de ti Yo creo que ese No hay No hay Mayor logro que ese O sea No lo hay Ni lo habrá jamás En la vida Que tu mamá te diga Estoy orgulloso de ti Mi hijo Estoy feliz Por lo que estás haciendo Mi hijo Ese Estoy orgulloso de ti Siempre va a quedar Marcado en mí Para siempre Porque yo Te lo juro por mi vida Que yo siempre pensé Que esas palabras Yo nunca las iba a escuchar De mis padres No porque era malo Sino porque el sueño Que yo tenía Lo veía tan lejos Que ellos ya estaban preocupados Y otro de los logros Bien grandes que tengo Es mi casa Esto ahora mismo Donde yo estoy Es mi casa Esto yo me lo compré Gracias a la música Gracias al apoyo De los fanáticos Y yo creo que es una De las primeras cosas Que yo siempre me propuse Cuando comencé En mi carrera Yo dije Yo necesito mi casa Y el hecho de que la tengo Es un logro gigantesco Porque los sueños Si se cumplen ¿Me entiendes? Y yo soñé demasiado Con mi casa Con mi hogar Con yo poder estar En calzones Por todas las salas ¿Me entiendes? Yo soñé con eso Y con apenas 26 años Con 26 años Eso es así O sea que Que eres un ejemplo Para todos los jóvenes Que están viendo esta entrevista De que no dejen detrás Sus sueños Que hay que seguir intentándolo Y quiero Y quisiera hablar De unos números Unos números Que son increíbles Que tienen que ver contigo En Spotify Tienes Más de 12 millones De oyentes mensuales Tus videos sobrepasan Los millones de vistas En YouTube ¿Cómo te sientes Con el respaldo Del público A todo lo que lanzas? Mira Yo creo que Yo te puedo decir Que es súper bendecido ¿Me entiendes? Hace como Wow Cuando como Dos años atrás O un año atrás Yo veía Los números Y decía Está bien Poco a poco Vamos bien Yo nunca me Yo nunca me preocupo Por los números Pero no lo quiero No quiero escucharme mal Lo que quiero decir es que Nunca Es como que lo hago Por los números ¿Me entiendes? Yo lo hago Por quien está detrás De ese número ¿Me entiendes? Y saber que hay tanta gente Detrás de ese número Es increíble Y es una bendición Y yo creo que Que no No sé No tengo ni palabras Para decirte Yo quisiera abrazarlos A todos los millones Que hay ahí Pero como no puedo Pues mientras tanto Sigo dándole buena música Recientemente te vimos Triunfando En Premios Juventud Te vimos Que la gente Conoció más de ti A través de esta Importante premiación Yo quisiera hablar De ese tema La curiosidad Que es parte De tu nuevo álbum ¿Cómo se da El proceso De tú Crear Ese nuevo material Y que Ya está disponible En plataformas digitales ¿Y cómo fue Reunir esos artistas Para que estuvieran contigo? Mira Desde antes De la pandemia Ya yo estaba Haciendo las movidas Yo estaba haciendo Las cositas Para poder Tener ¿Me entiendes? Esas colaboraciones Que son importantes Que yo sé Que los fanáticos Aman mi música Pero también aman Escucharme con otros artistas Que también suelen ser Sus favoritos ¿Me entiendes? Y pues En cuanto a la curiosidad Yo fui Yo soy parte De casi todas Las producciones De mis canciones Y me gusta estar ahí Haciendo la pista Escuchando el piano Escuchando todo lo que hagan Y pues cuando yo Le escuché la melodía Yo rápido hice el intro Y rápido hice el coro Pero yo no tenía Artista en mente En ese momento ¿Me entiendes? Yo simplemente lo hice solo Y me encantó Y yo decía Guau Esto es un palo Pero para que sea Más palo de lo que es Yo necesito Un artista diferente Versátil Y que obviamente Cree ese movimiento Que está creando Y yo sabía que Mike Tower Está muy duro ¿Me entiendes? So yo le envié la canción Y él literalmente Me envió eso En 10, 15, 20 minutos Me envió Lo que grabó Y automáticamente Cuando yo la escuché Yo dije Esto es un palo Esto va a ser El favorito de mi público Mis ¿Cómo te digo? Mi equipo de trabajo Estaba diciendo No, pero es que Fuiste tú Porque tengo Fuiste tú también Que es de mi álbum Estaban diciendo Esa va a ser tu favorita Fuiste tú Esa va a ser la favorita De todo el público Y yo le decía No, no, no La favorita va a ser La curiosidad Y así mismo fue Cuando salió La canción estuvo Trending número uno Yo creo que En el mundo entero O sea, eso fue increíble Y todavía es la hora Que es una de las canciones Fuerzas del mundo Más de 82 millones En YouTube En menos de un mes Es decir Que la gente La ha asumido Esta canción Pero La gente está viendo Esta entrevista Y está viendo Que te están haciendo Algo en el pelo Que es algo Muy característico tuyo Tienes la mitad negro Y la mitad Casi blanco Sí Así Eso es un look Que yo siempre Fíjate Cuando yo era chamaquito Yo siempre quería hacerlo Y pues ahora que tengo La oportunidad Pues dije Ah, yo lo voy a hacer Es algo diferente Yo no he visto Mucha gente que lo tiene Eso Me gusta mucho ¿Entiendes? Cuéntame Si se puede Ese que vas a grabar Algo hoy De un material audiovisual ¿De qué viene Más o menos? Mira, yo no sé mucho En realidad Yo te contaría todo Pero en realidad No sé mucho Porque a mí Yo me enteré hace poco Literal Yo lo que sí sé Es que es en Puerto Rico Y es en el Choliceo De Puerto Rico Y pues tengo que Hacer algo Yo creo que es para Recaudar algunos fondos Para algo Pero no sé muy bien Porque no me han informado Muy bien Pero Es que yo soy bien Como te digo Con mi familia Con Puerto Rico Yo soy bien A mí no me tienen Ni que decirle Eso es Me dicen Mira Para que tienes que hacer Esto para Puerto Rico Y yo lo hago Sin preguntar Porque en mi casa Así me entienden De una Hay un tema También importante Que quisiera tomar Este tiempo de la entrevista Para que nos hables Has dicho En reiteradas ocasiones Que también fuiste Víctima del bullying En muchos años De tu vida Y hay veces Que los fanáticos Pudieran entender Que ustedes los artistas No son humanos Es decir Que no les ha pasado Sí Momentos difíciles Yo quisiera que tú Compartas Esos momentos Que no fueron los mejores Y cómo lo enfrentaste Y hoy Que eres ya Un artista Con muchísimos seguidores Cómo tú ves A ese Jay Wheeler A ese niño Que en ese momento Sufrió de bullying Mira Este Que te puedo decir Todos tenemos Nuestras etapas Difíciles Yo tuve una etapa Bien larga Y bien difícil En cuanto al bullying ¿Me entiendes? Este Luego yo convertí El bullying En algo Como que me ayudara A impulsar mi carrera Y me ayudara A impulsarme A mí como ser humano Pero es bien complicado Cuando tú empiezas A recibir Ese tipo de 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 gente mala ¿Me entiendes? Porque te crea Inseguridad Te crea Este Nervios contigo mismo ¿Me entiendes? Te crea eso De que no me atrevo A decir esto Porque si lo digo Pues me van a molestarlo Me van a Hacer mucho daño ¿Me entiendes? Pero Yo le Yo le debo Quien yo soy hoy A esos momentos ¿Me entiendes? Yo le debo Todo lo que yo soy hoy Todo este ser humano Que trata de ser Lo más humilde posible Del mundo Todo esto de ser De ser El Una mejor persona Todos los días Yo se lo debo A esos momentos Que pasé difíciles Porque si no hubiese pasado Por esos momentos Difíciles Yo creo que yo hubiese sido Muy cómodo En mi vida ¿Me entiendes? Hubiese sido muy Como que muy echadero ¿Me entiendes? Y pues el hecho De que yo pase Esos momentos Me hicieron entender Que hay valores Y hay personas Que hay que valorar ¿Me entiendes? Y que no Y que con palabras Tú puedes hacer mucho daño ¿Me entiendes? Y físicamente mucho más Pero yo creo que las palabras Son Algo que te marcan Para siempre ¿Me entiendes? Yo todavía tengo Todas las palabras Que usaban conmigo Todas las molestias Yo todavía las tengo Grabadas en mi cabeza Yo nunca las voy a olvidar En mi vida ¿Me entiendes? Pero a la misma vez ¿Lo has perdonado? Sí Sí, sí Claro que sí Los perdono a todos Incluso muchos de ellos Son amigos míos Ahora mismo Wow Muchos de ellos Yo los veo Y los saludo Les digo Dios te bendiga Los quiero mucho ¿Me entiendes? Porque en realidad Les debo quien yo soy Esa es la realidad Pero sí los perdoné Me costó mucho tiempo Porque no tan solo yo Sufrí Sufrió mi mamá Que si hubiese sufrido yo solo Pues yo lo hubiese perdonado Pues rápido ¿Me entiendes? Pero sufrió mi mamá Lo sufrieron mis hermanitos Y mi padrastro Que es una persona Que lleva conmigo Desde cero también Y pues Se me costó perdonarlo Pero sí los perdoné Sí los perdoné ¿Qué viene ahora Musicalmente hablando De la carrera de Jay Wheeler? ¿Qué próximos proyectos? Sabemos que ya lanzaste Este tu más reciente material De álbum De estudio Pero ¿Qué colaboraciones Puedes adelantarle A todo el público De República Dominicana Y el mundo A través de Telemicro Canal 5 Y Telemicro Internacional? Pues mira Les puedo decir Y asegurar Que Gracias a Dios Me gané el respeto Que eso es una de las cosas Que siempre quería ganarme Es el respeto De otros colegas Y si Vengo con muchas colaboraciones Grandísimas Vengo con muchos proyectos Grandísimos Entre ellos está Wow Tengo Farruko Tengo Ah tengo el remix De La Curiosidad Pero El remix que yo tengo De La Curiosidad Es algo bien Grandísimo Que viene Algo bien diferente Cuando dicen Grandísimo en Puerto Rico Es porque está O Daddy Yankee O está Uno de los pilares Yo les puedo decir Que Yo les puedo decir Que el remix Está súper durísimo Yo vengo con eso Estoy trabajando con eso Entonces estoy también Trabajando con una sorpresita Que le quiero Le quiero hacer a mis fanáticos Que tanto se lo merecen Y creo que la voy a sacar Pronto esa sorpresita ¿Y conoces la industria dominicana De la música urbana? Mira yo conozco Yo conozco Los artistas Yo conozco A Chimbala Tengo un tema con Chimbala Que también viene El 3 de septiembre Es un remix El remix de Apaka Viene con Chimbala Con Lenita Barri Jun el All Star Y No me acuerdo Como se llama El otro artista Porque yo no lo conocía Hasta que lo vi ahí Tiene un talento increíble Pero Este Vengo con él Este Conozco al Alfa Personalmente He hablado con él Por teléfono Hemos también tratado De hacer nuestras colaboraciones Vienen muchas cosas grandes Y conozco No Y los que no conozco Pues soy fanático de ellos ¿Me entiendes? Como Lápiz Y como ¿Y cuál es la La colaboración soñada? Que quién sabe Si la estás trabajando por ahí Para que se ve Pero ¿Cuál es aquella Que tú dices Con esa persona Quiero grabar algún día? Mira De República Dominicana Yo siempre he querido grabar Yo siempre quería grabar Con Chimbala Y se me cumplió Gracias a Dios Y ahora quiero grabar Con el Alfa Quiero hacer algo Quiero hacer un proyecto Con él Y no tan solo por Y en general Es decir No solamente de República Dominicana De la industria en general Puede ser de Puerto Rico Esa pregunta me encanta Yo tengo varios Pero mi ídolo Es Arcángel ¿Me entiendes? Pero yo Yo quiero hacer algo Con él ¿Me entiendes? Él y yo Porque yo sé Que él y yo Vamos a romper Porque él y yo Cantamos bien Para las nenas ¿Me entiendes? Arcángel es mi ídolo Y Bad Bunny Porque Bad Bunny Pues Él me enseñó Que tú no necesitas Hacerle igual a nadie Para tú llegar A donde has llegado ¿Me entiendes? Y eso fue lo que yo hice Y te está trabajando Para que se vea Esa colaboración Por lo menos Yo estoy trabajando duro Para llegar a ello Pero yo pienso Que el tiempo de Dios Es perfecto Eso yo no me apuro Ni me da ¿Me entiendes? Estoy cuando Dios diga Y el momento más difícil Que has vivido Jay A lo largo de tu vida ¿Cuál ha sido? Porque la gente Conoce la parte de hoy O sea Los que te siguen Hoy en la música Pero no conocen El background Lo que te tocó vivir En tu infancia Adolescencia Nos pudieras contar Un poco De ese momento Más difícil Que recuerdas Hoy como lección Mira Además del bullying Yo creo que Uno de los momentos Más difíciles De mi vida Fue cuando yo No estaba haciendo dinero No tenía trabajo Ni nada Y estaba tratando De vivir de la música ¿Por qué? Porque en ese momento Todo el mundo te ve Te ve como Como un Que no va a hacer Nada en la vida ¿Me entiendes? Entonces El momento más difícil El más difícil Fue convencer A mi padrastro Y a mi mamá Para decirle Mira De esto yo quiero vivir Porque no estaba viviendo De lo que quería vivir Eso yo creo que Es un momento bien difícil Porque yo tenía Yo tenía a mi novia Entonces no tenía No tenía Cómo pagar las cosas Yo tenía Mi familia Y no tenía Cómo comprarme mis cosas ¿Me entiendes? Todos los carros Los dañaba Era increíble Todo lo que yo pasé ¿Me entiendes? Todo ese proceso Larguísimo Pero Me gusta pasar Por todo eso Porque volviste Repito Todo lo que yo Tengo ahora Lo ultra mega valorizo Por eso ¿Me entiendes? Y hasta leí por ahí Que hasta infieles fueron Sí, no, no Esa es la realidad Esa es la verdad Y todos esos momentos También fueron complicados Pero No sé Como que yo aprendí A vivir Yo estoy tan feliz Que yo aprendí A olvidar No olvidar El poco no nunca olvida Pero por lo menos Aprendí a utilizar Todos esos métodos Y todas esas cosas Y situaciones Que yo pasé Por cosas positivas ¿Me entiendes? Pero sí me fueron infieles Esos momentos Yo no los olvido nunca Y sí fue bien difícil Y sí yo dije No vuelvo a creer En el amor Y Es complicado Siempre voy a creer En el amor Toda mi vida Por más que yo me enoje Con el amor El amor es lo más real Que existe El amor saca Todo lo real de ti El amor le Tú sabes Cuando tú ves a una persona Que dice Este tipo no es romántico Pero se enamora Y de la nada Tú lo ves bien romántico Y tú dices Espérate ¿Pero qué pasó aquí? Porque el amor sacó Lo real de él ¿Me entiendes? Yo creo que Yo nunca voy a Nunca voy a dejar De creer en el amor Nunca ¿A qué no estarías dispuesto A hacer Por fama Y por el éxito En la música? Yo no estaría dispuesto A hacer Alguien que yo no quiero ser A confligir con mi felicidad Con mi paz mental Solamente por ser famoso A crear controversias Por ser famoso Todas las controversias Que algún día yo pase O he pasado Dentro de la música Porque ya las he pasado Este No son planeadas No son que yo Ah Yo quiero hacer esto Para pegarme Para ser famoso No, no Yo no vivo de eso Yo vivo de mi felicidad Yo vivo de De darle buen contenido A mis fanáticos Y yo no quiero convertirme En ese personaje De De tener que crear controversias Para poder estar en un movimiento ¿Me entiendes? Quiero agradecerte Por estos minutos Ha sido un placer Conocer más allá Yo te sigo Hace un tiempo Y conocer la historia Detrás del artista Siempre es más interesante Porque así podemos Inspirar a aquellos Que están viendo Esta entrevista Y aquel joven Que muchas veces Tiene muy pocas esperanzas Se motive a seguir Detrás de sus sueños Y sabes que República Dominicana Como dijiste Es tu segunda casa Amén Vengas por aquí Puedes ir a visitarnos En Telemicro Para que puedas Allá Poder hacer Un poco de tu música Y despedirnos Con ese éxito Que nos canta un poquito De la curiosidad Porque es el éxito Que está sonando Aquí en República Dominicana Y el mundo Me vas a poner a cantar Tan temprano Te voy a cantar el corito Un cantito del corito ¿Está bien? Dale Ok, dice La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ahí está JV En exclusiva Con nosotros Hermano Un placer Muchos éxitos Un placer a ustedes Los quiero mucho Espero verlos pronto De verdad República Dominicana Los amo demasiado 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 Un placer a ustedes Un placer a ustedes